Buenos días, feliz mañana de martes, un ambiente frío, al menos en esas primeras horas por la tarde, hasta Cali. 26 grados con un cielo soleado, hay que estar atentos a la información a detalle, miren algunos cambios, no se lo pierda. Aquí en Talería. Tenemos un apunte meteorológico, buenos días, feliz mañana de martes. Sacamos este ambiente frío, moderadamente frío, que actualmente nos acompaña, pero por la tarde el panorama cambia. La máxima incrementa hasta alcanzar 26, esperamos una tarde cálida, de cielo soleado, el abundante sol otra vez haciendo de las suyas. Y por la noche 16 grados, medio nublado con un ambiente fresco, tendremos algunos cambios para las próximas jornadas. Estén pendientes de todos los detalles completos más adelante. Chicos, ¿cómo están? Buenos días para ustedes, para el público de Telediario, atención, la información meteorológica es sumamente importante. Ha llegado un frente frío, por eso hoy la máxima no aumenta mucho. Esperamos si acaso 18 grados, el cielo parcialmente soleado, un tiempo bastante seco y fresco para esta tarde. Por la noche, enfriando con 11 a 12 grados, el cielo con algunas nubes. Y especialmente para mañana, muy temprano, ojo con las temperaturas de un solo dígito. Y esa va a ser la constante a lo largo de la semana. Está el pendiente de todos los detalles más adelante aquí en Telediario.